Tienes ganas de verme, luego te pones agente La rata no es suficiente, mami estoy impaciente Que tienes ganas de verme, dígale que caen veinte Nos vemos un plato y luego, ey, termino en tu cuarto Mami, tú te mueves, yo me vuelvo loco Esa cintura mal me tiende, no sé si pueda Aguantar toda la tarde con las ganas que traemos Ey, ey, salen ahí, puse mis tenis Esas que tanto te gustan Todos llegan siempre, gané la camisa que me regalase en mi cadena Salí bien para ver a mi nena Solo quiero verte Te estoy esperando en el lugar de nuestro primer beso Dale mami, apúrate que no aguanto con esto Ramo de flores, chocolates que tanto te gustan Solo para ver a mi nena feliz Ya, ya te vi, siempre linda Salen ahí, salen ahí, puse mis tenis Esas que tanto te gustan Unas jeans, siempre gané la camisa que me regalase en mi cadena Salen ahí, salen ahí, puse mis tenis Salen ahí, puse mis tenis Solo quiero verte